Tal como habíamos señalado en una nota anterior, el industria de Municipalidad de Colina hizo oficial el inicio de la campaña medioambiental para desincentivar el uso de bolsas plásticas en el comercio de supermercados en la comuna. Una iniciativa que parte el 3 de julio y cuyo objetivo es reducir notoriamente la utilización de estos elementos para el mes de diciembre de este año. La campaña implica el compromiso de los supermercados de Colina para participar en el recambio progresivo de las bolsas plásticas en conjunto con los establecimientos educacionales, las agrupaciones de vecinos y otras instituciones convocadas en este plan. Colina Televisión Canal 6 quiso conocer más detalles de la participación del comercio precisamente en este programa. Pongan mucha atención. El uso de la bolsa plástica en Chile, en nuestro país y en el mundo, está cambiando en forma rápida y agradezco a la Municipalidad de Colina, a nuestro alcalde Mario Larria, que haya emprendido esta carrera para el no uso de la bolsa plástica porque, mira, primero una por costo que es un costo altísimo que tenemos que los supermercadistas absorber, y lo otro y lo más importante es porque nuestros hijos, que son el futuro, nuestros nietos y al presente nosotros, que el uso de la bolsa plástica ayuda mucho a cuidar nuestro planeta, nuestro país. Y, pucha, y para nuestra gente, para nuestros clientes, para ese cliente leal que nos ha seguido del centro de Colina, acá al norte de Colina, es que nos ayuden en esta campaña al no uso de la bolsa plástica, porque es un beneficio para todo el mundo, para ellos, para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos y, por supuesto, para el mundo entero. Bueno, el llamado a nuestro público, que nos apoya, pero al 100% en el uso, en el no uso de la bolsa plástica, que estas bolsas que va a regalar la Municipalidad de Colina, que son bolsas reutilizables, la cuiden, se pueden lavar, se pueden mantener, hay que traerlas. Cada vez que vengan al supermercado, por favor, les pido, traigan la bolsa reutilizable, así ganan ustedes, ganamos nosotros, inclusive el mix de productos que tenemos como margen dentro del mes, inclusive puede bajar un 2%, entre un 2 y un 3%, debido al reutilizar estas bolsas que es de todos los días. Cada vez que entra un cliente, pide una, dos o tres bolsas. Y si hoy día le ayudamos al municipio de Colina a seguir en esta línea del no uso de bolsas plásticas y reutilizar las bolsas que nos van a regalar y que después van a ser cobradas todas, podemos ganar todos. Contenta porque ya está bueno la comodidad, antiguamente en negocios, supermercados, se trabajaba el cartón, las cajas, las bolsitas y de género. No ahora porque esto es un daño enorme lo que hace la comodidad. Esa es mi opinión y muy feliz lo que está haciendo Don Mari. El llamado a la gente que estén de acuerdo y que en realidad piensen, porque lo que es la bolsa plástica es un daño muy grande, muy grande es un daño. Yo creo que es lo mejor que se puede haber hecho por en cuanto al tema ambiental. Es necesario, por el tema, ustedes se están dando cuenta que cada día el clima es diferente, ya no tenemos invierno, o sea en este caso otoño ni primavera. Entonces por ende para nuestros hijos hay algo importante, muy importante. O sea, si tú ves por la calle lo que más ves por las calles, por las plazas, por los ríos, es bolsa de basura. Bueno, les invito a toda la gente a que nos reunamos y que hagamos esto por el bien del futuro de nuestros hijos. Esta campaña contempla la entrega de bolsas no desechables y degradables a los vecinos, en cuyo diseño participaron alumnos de establecimientos de Colina y que reemplazarán en forma gradual las bolsas plásticas. Colina Televisión, Canal 6, informa. ¡Suscríbete al canal!